Este fin de semana Córdoba acoge la décima muestra de productos conventuales dulces realizados artesanalmente y que se venden solamente en esta época del año. Nosotros a continuación vamos a ver cuáles son todos los productos que podemos llevarnos a casa y cuáles son los que podemos degustar esta Navidad. Este año se ha celebrado la décima edición de la muestra de dulces conventuales, una cita con los manjares más exquisitos provenientes de diferentes conventos andaluces. Este evento, con carácter solidario, recauda fondos para los propios conventos que logran aquí el 80% del dinero necesario para sufragar sus gastos durante todo un año, para Cáritas y para la hermandad que lo viene organizando desde hace una década, la del Calvario. Aquí se pueden adquirir dulces y productos artesanales que no pueden comprarse en ningún otro sitio. Bombones, pastel cordobés, magdalenas, mermelada... Las opciones son muchas para endulzar la Navidad de manera casi divina. ...pues todo tipo de productos artesanales que solamente se dedican una vez al año, que estos productos no los verán en ningún supermercado, ni en ninguna superficie comercial, en ningún lado, en ningún lado, porque estos productos están hechos a mano, que no tiene nada que ver con los productos que se venden a los centros comerciales, a las superficies grandes, porque son productos industriales. Lo organiza la hermandad del Calvario, en la que yo pertenezco. Todos los que estamos aquí detrás del mostrador somos la Junta Directiva de la hermandad del Calvario, de nuestra señora del mayor dolor, de nuestro sector del Calvario. Esta muestra cumple su primera década ofreciendo novedades entre sus productos, como es el caso del iPhone de chocolate que se puede comprar aquí. Lo que comenzó siendo una cita de cinco conventos, hoy se ha multiplicado, contando con una amplia gama de productos procedentes de distintos conventos. La hermandad del Calvario ha querido aportar un año más su granito de arena a esa causa, organizando la muestra y atendiendo al público que ha acudido buscando sabores celestiales. Pues como otros años atrás, la décima muestra de las dulces conventuales que se celebra aquí en el Obispo de Córdoba, un año más, pues participan diez conventos de la provincia de Córdoba, de Córdoba capital e incluso de Andalucía, Jaén, Granada y Sevilla, pueblo de Sevilla. Pues desde un licor a una yemita, a lo clásico que allá hacen, a un mantecado, el polvorón, las tortas polvorón, mazapanes, chocolate. Con bastante mero durante estos meses para poder sufragar luego durante prácticamente, si no es todo el año, en mitad de año su necesidad de los conventos. Se espera, se espera que venga bastante más gente, porque no he comentado que la influencia hotelera está por lo menos al 90%. De lo que más llama la atención esta muestra, además de los dulces, un árbol que tenemos aquí en el jardín que se llama Toronján y es una de las cosas que más muestra interés a las personas que vienen por el fruto. Volviendo a los dulces, pues mira, este año han hecho el convento de la Jerónima de Constantina, pues han hecho unos iPhone de chocolate y entonces pues es una cosa que son detalles que toman mucho la atención. De todo, aquí vemos públicos desde Europa, Andalucía, de todo. Entonces pues les gusta tanto el vino que participan en unas bodegas con nosotros, las bodegas del Pino desde hace tiempo y a Pedro Jiménez le gusta mucho el vino, le gusta el aceite, los productos, de todo, de todo. Y por ello se lo llevarían todos, más de uno. Se ha incrementado bastante más conventos, se empezaron creo que por cinco conventos, cinco o seis conventos y vamos ya por once. ¿Y en cuanto a la hermandad, qué aporta en esta feria? Pues la hermandad aporta lo que es en gran parte ayudarle a ella, el dulce, que es lo que esperan durante esta muestra y luego pues parte va a Caritas Parroquial y otra parte va a la propia hermandad. Junto a los dulces, los licores artesanales también cobran relevancia en esta muestra gastronómica. De toda variedad de dulces, tanto el típico dulce artesano, el pastelón córdoba, es tradicional en Córdoba, bueno también Misteria que está gustando muchísimo. La gente se lo está llevando muchísimo, madalana, artesana, carne de membrillo, de todo, de todo, vaya la dulce navideña. Pues es muy económico, la verdad que vamos, el pastelón córdoba está también, sin diferencia porque es artesano y el precio pues básicamente, bueno, lo que vamos a encontrar es que no es mucho más caro y vamos, es hecho totalmente artesanal, de manera artesanal, que vamos que merece el arte. Lo que me ha estado comprando yo que estoy en esta parte, la Misteria. La Misteria, esto es, Ani, Almendria y Mermelada. Pues te digo aquí, Monasteria Santísima Trinidad, Monja Dominica. Un año más han sido cientos de cordobeses los que han querido disfrutar de estos dulces, llegados casi del mismo cielo. Que el rey de los reyes ha nacido ya. La Virgen bendita, cuidándola está. De rodillas todos, vamosle a adorar. A Belén, pastores, debemos marchar. Que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar. Que el rey de los reyes ha nacido ya. Muy fría la nieve, que cayendo está.